Hola, ¿qué tal? Soy Paula Larenas. Haremos un lomo con salsa barbecue sobre puré rústico. ¿Sabían que el lomo centro de cerdo tiene menos de 5% de grasa? Es una carne exquisita, sabrosa, que hay que descubrir y prepararla. Para la salsa barbecue casera... ...ahora con una cuchara sacamos toda la carne del zapallo... ...y la agregamos donde están las papas. Agregamos ahora la salsa barbecue encima. Anímate, descubre y cocina esta deliciosa receta... ...siempre con el sabor exquisito de supercerdo. ¡Gracias!